Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Yo la verdad, hablé con él y él me dijo que qué bueno que había dicho eso, nada más. Así es, porque hay un hijo de por medio, porque si no, pues él y yo hace años que terminamos y entiendo que a veces la prensa se desespera y bueno, vinieron todos los medios aquí a la puerta del teatro. Bueno, si era para aclarar que él estaba bien, pues es para algo bueno. Para algo malo nunca hablaría de él, porque tú sabes que siempre que puedo defenderlo o aclarar algo a favor de él, con mucho gusto, pero nunca para hablar mal de él, obviamente. Yo a José Manuel lo quiero mucho, es el hermano de Julián y como hermano de mi hijo merece todo mi respeto. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.